...señalar a Álvaro Gutiérrez, a Raimundo, el Matlin Torres, a Chucho García, de Reynosa, Tamaulipas, Ricardo López-Nava. Ya debe empezar a concretar mejor sus combinaciones, Javier Molina hace bien las fintas, se sale de la zona de disparo para no ser alcanzado por Fernando Silva, el hombre de azul, pero ya debe empezar a concretar con precisión, asentando más el golpe, doctor. Y de inmediato se aprecia, amables amigos, el enorme talento de esta casa, el intocable, la manera de meter la mano derecha en forma de gancho a la mandíbula, es impresionante. Regresa el boxeo de altura, Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua, Reginaldo y Osvaldo Quicle, hombres que han pugnado por traer boxeo de 24 kilates, que es el que le proyecta a Televisa. Mientras tanto, lo que son las cosas, Ricardo, le están gritando al hombre del pantaloncillo azul que así, así boxee. Sí, le tienen que enseñar, nunca se deja de aprender y más en esta dura y fuerte actividad de lo que es el boxeo, conectando más y mejor cada vez Javier Molina. Efectivamente, abrió la ofensiva con una mano izquierda, forro de gancho y una repetición refulgurante, es impresionante el brillo, el talento de este hombre que no lo pierdan ustedes de vista en la división de los pesos welters. Un hombre que pegaba brutalmente fue el peninsular José Baquedano, después terminó en la división de los pesos medios en los 71 kilos 237, queremos poner 66 kilos 667. Fue implacable y vaya, vaya afición amables amigos aquí en Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua, un lleno impactante Ricardo. Sí, la gente chiflando empiezan a presionar a Molina, que conecte, que precise mejor sus combinaciones porque piensan que le ha dado vida y así parece, no concreta bien, tiene la fórmula, tiene la clave, la pegada, el boxeo, la técnica y pues es más lo que están fallando en este round. Efectivamente y en esta división de los pesos welters brilló, Jorge Rosales un peleadorazo, en esta categoría el tapatío, una impresionante carrera, mientras tanto ver nada más como está remitiendo con todo, este que es el pica piedra termina un capítulo más de la combacha. Aquí tenemos la repetición del cuarto episodio con el jab, vemos tirando esta izquierda a Javier Molina para marcar la distancia, pero también, también la izquierda por parte de Fernando Silva, este hombre con la cabeza en un dibujo, un dibujo ahí en la cabeza y los tatuajes en el brazo derecho e izquierdo de azul con blanco, va hacia adelante, ataca fuerte en todo momento, pero le ha faltado técnica, le ha faltado distancia para poder conectar. Fuera seconds. Sonó la campana, quinto episodio, Jorge Mille. A ver, vámonos ya con el quinto episodio, Javier Molina ahora ataca con el jab y cruzando también con fuerza ese derechazo que hace despertar al público. Lo corearon porque vaya que llevaba potencia el impacto. Haciendo doble jab de Javier Molina, el pica piedra Silva, pues, la verdad es que simplemente no ha podido implementar una ofensiva que le reditúe sobre este que es Javier Molina, que todavía tiene movilidad. Véanlo, las piernas potentes, fuertes, cómo cambia de caminito para intentar ataques distintos. Ahí falla con la mano izquierda la primera, pero la segunda sí la conecta. Silva en el contraataque, bien con la derecha, alcanza a conectar también con la mano izquierda. Apenitas, porque los movimientos defensivos de Molina para quitarse los golpes, Ricardo Finito López, que son de llamar la atención, cabezazo ahí, eh. Sí, se aventó con la cabeza por delante, ya lo habíamos dicho. Desde el inicio como toro de Lidia ataca Franco Fernando Silva ante Javier Molina, quien le apodan el intocable, vaya apodo de peso. Recordando, recordando aquel gran intocable peleador argentino, Nicolino Loche, gran campeón mundial en la división de los plumas. Él era el verdadero intocable. Y aquí vemos este intocable, Javier Molina, que le ha faltado concretar, tirar con mayor frecuencia el llave y hacer los remates ante un Fernando Silva que va hacia adelante. Va hacia adelante, pero falla muchísimos golpes. Doctor Alfonso Morales, el pica piedra Silva, ahí va, pero falla, falla y falla. Es un tozudo Jorge Vile que va al frente en su fuerza. La lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara. Y ahí lo cruza bien con la mano derecha. El intocable. Perfecto, como cayó ese golpe con todo el poderío. Y la gente les pide mayor actividad aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. El pica piedra Silva, danza a la izquierda, falla con la derecha. Mientras que Javier Molina, el hermano gemelo de Oscar Molina, es el que está en el cuadrilátero vistiendo en blanco. Este elegante calzoncillo, pase con ese movimiento de cintura. Se falla nuevamente a Silva que sopla y resopla. Diez segundos y hacia abajo strike otra vez. Conecta Molina con la mano izquierda contra las guardas. Suena la campana. Ya terminó el quinto. Con la campana de este sexto y último round de la contienda, Daniel Rentería. Aquí estamos, aquí estamos reiterando el saludo René Terrazas. El tercero sobre la superficie. Se fueron hasta el sexto episodio. Y qué bueno para ver este Javier, el intocable Molina, que tiene una forma muy elegante de ejercer el boxeo sobre el cuadrilátero y que conecta de inmediato con el público. Aunque aquí le metió bien la izquierda el recto, este peleador, Fernando El Pica Piedra Silva de Ciudad Juárez. Ahí, cuidado, la izquierda llaveándolo. Lo estaba cauteando solamente y Molina retrocede de una manera no muy ortodoxa. Ahí la izquierda, otra vez que se queda en el antebrazo del intocable Molina, de mayor estatura, este peleador de pantaloncillo azul, que con el recto busca mantener así a la distancia a Molina, que se mete bien a la guardia. Ahora bailotea, camina muy bien hacia los espacios, buscando la forma de meterse ahí justamente con la izquierda, con la derecha para poder prender al hombre de Ciudad Juárez, que va atropelladamente hacia el frente. Buscando ahí con la izquierda y luego la derecha. Alcanza a conectar el intocable. Le mete un par de ganchos el recto y el público, el público se emociona porque está metiéndole los puños al hermano de Oscar Molina, Javier. Cabezazo, ¿eh? Sí, efectivamente. Qué cabezazo Dani Rentería se le aventó. Se le aventó con la cabeza por delante Fernando Silva, por la forma de atacar queda a Merced para que lo countee, lo contragolpee con un pasito hacia atrás, moviendo la cintura, resorteando. Tiene a Merced para poder conectar fuerte Javier Molina, pero se le ha olvidado contragolpear. Ya no lo está haciendo. Efectivamente se está dejando llegar mucho al pica piedra Silva, que vuelve a conectarlo a la zona empática y luego el volado con la derecha. No, no. Se avienta de todas, todas con la cabeza, ¿eh? Cual toro de Lidia aventándose con la testa por delante. Así que habrá de tener mucho cuidado Javier Molina, el intocable que vuelven a tocarle ahí con la izquierda. Desesperado por momentos el pica piedra Silva. Vuelve otra vez. Lanza a la izquierda, sí, pero de inmediato va con la cabeza por delante. Vea usted cómo iba. Ahí justamente alcanza a meterle ahí en cortito a Javier Molina, el ganchito, el upper, y vuelve a reiterar con la derecha larga, tratando de mantenerlo a la distancia, pero lo recibe bien con la izquierda el intocable Molina. Javier Molina, el hermano de Oscar. El boxeador que representó a México en los Juegos Olímpicos. Oscar, Javier lo hizo por los Estados Unidos. Ahí va a sonar la campana, diez segundos de este sexto y último episodio, terminando así a tambor, batiendo un tanto sucia la pelea por parte del pica piedra. Suena la campana y siguen tirando adelante. ¡Javier Molina! ¡Javier Molina! ¡Javier Molina! ¡Javier Molina! ¡Javier Molina! ¡Javier Molina! Gracias.